Yo he generado millones de dólares porque he salido al mundo digital a poner mi cara y aguantar a personas que hablen de mí aunque no me conozcan. El problema de la mayoría de las personas es que no quieren salir al mundo digital porque tienen miedo. Es que tengo miedo, Mauricio. Es que los haters... Mauricio, ¿cómo le haces con el tema de la seguridad? No te persigue la gente en la calle. O sea, realmente la gente está llena de miedo. Y esos miedos que a ti te están limitando, definitivamente no te están llevando a traer más prospectos. El mundo digital, las redes sociales sirven para que seas visible. El ser visible te genera gente interesada en el producto o servicio que tú vendes. Esa gente interesada en el producto o servicio que tú vendes la puedes llevar después a ser un cliente potencial y luego a que sea tu cliente. O sea, definitivamente el mundo digital te va a abrir las puertas. A partir de las redes sociales nosotros vendemos terrenos, edificios, departamentos. Vendemos también las clínicas dentales que tengo, joyerías, cursos, entrenamientos, la universidad. O sea, podemos vender lo que sea a través del mundo digital. Necesitas salir en las redes sociales si verdaderamente quieres atraer a tu mercado miles y miles de personas. Nosotros tenemos vistas de más de 9 millones de reproducciones al mes. 9 millones de personas nos están viendo cada mes. De esas 9 millones de personas caen a un embudo. Y cientos de personas quieren comprar, consumir los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Definitivamente las redes sociales son tu oportunidad, pero tú te la estás perdiendo. Vamos a hablar hoy de 3 herramientas claves y fundamentales para poder salir al mundo digital e impactar. Pero antes que eso, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Actives la campanita, por favor, para que te estén avisando estos videos y que te estén llegando. Y aparte, déjame tu comentario de abajo e invita a alguien para que pueda pertenecer a nuestra comunidad de verdaderas personas que buscamos nuestra vida épica. Y vamos con el primer punto. Lo primero que tienes que entender es, no vendas humo. Hay un montón de coaches de negocio que nunca han tomado cursos ni han hecho ningún negocio. Estos que venden multinivel de que soy emprendedor y te voy a enseñar a ser emprendedor. ¿Qué vas a enseñar si no tienes ni experiencia? ¿Qué vas a enseñar si te leíste 4 libros y invertiste 500 dólares en tu formación y ahora ya quieres ser un entrenador? Lo primero que tienes que entender es que no debes de vender humo. Debes de ser una persona real. Entonces tú dirás, Mauricio, pero si yo no tengo resultados, bueno, entonces todavía no es tu momento para salir al mundo digital. O sale al mundo digital, pero no te llames, no te autodenomines experto en negocios, experto en bienes raíces. No mames, vendiste dos departamentos y te consideras expertos. No mames, deja que la gente que haya vendido cientos departamentos se consideren expertos. Tú no eres un experto. Entonces lo primero que tienes que entender es que tienes que ser un experto en tu rubro. Si quieres hablar de negocios, pues habla de negocios, pero no te autodenomines experto en emprendimiento, ni le digas a la gente yo te voy a llevar a ser un emprendedor, porque ni siquiera tú lo has hecho, o ni siquiera sabes lo que es pagar una nómina o pagar un impuesto, ni siquiera sabes lo que es tener una oficina. Entonces partamos desde la coherencia, partamos desde la ética personal. No vendas humo. El segundo punto clave es que generes una escaleta de por lo menos 90 días de contenido. Tienes que subir contenido de manera agresiva. ¿Qué significa de manera agresiva? Todos los días. La gente me habla y me dice, Mauricio, yo he subido contenido pero no me ha funcionado. ¿Y cuántos has subido? No, tres a la semana durante un mes. No mames, todos los días tienes que subir cinco contenidos diarios. Cinco contenidos diarios de videos. Grábate con el teléfono, grábate con una cámara, que te inviten a un podcast. Recorta el espacio, haz lives y luego recortas estos espacios, estos mensajes de los lives y los subes. Pero necesitas subir cinco contenidos diarios por lo menos por 90 días. Se ha demostrado que las redes sociales tardan más o menos 90 días en definir tu algoritmo. ¿Qué significa definir tu algoritmo? Que la propia red social que está subiendo el contenido entienda a quién le estás hablando tú. Una vez que la red social entienda a quién le estás hablando tú, te va a empezar a mostrar. Pero necesitas por lo menos 90 días de contenido, cinco contenidos diarios, para que la red social te empiece a entender. Y el último punto sumamente importante, necesitas el feedback, necesitas hablar con la gente que está viendo tu contenido para que te pueda dar retroalimentación de lo que te está faltando. Si la gente no te está dando retroalimentación, no funciona. Necesitas leer los comentarios, necesitas preguntarle a tus amigos, a tus seguidores, oye, ¿qué les parece este tipo de contenido? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué pudiera cambiar? Para que las personas te digan. Acuérdate que un buen contenido es aquel contenido que se distribuye. Si tu contenido no se distribuye y lo ve tu mamá, tu papá y tu abuela, no funciona. Obviamente, al principio, seguramente te van a ver tu mamá, tu papá y tu abuela. Al principio a mí me veía mi mamá, mi esposa y alguien que no se daba cuenta que lo estaba viendo, pero luego se arrepentía y se iba. Así funciona al principio. Sin embargo, tienes que hablar con esta gente que te está viendo para preguntarle, ¿cómo puedo mejorar mi contenido? ¿Qué le faltaría para que sea más atractivo? ¿Cómo le puedo hacer para que tú quieras entrar todos los días a mi Instagram o a mi TikTok o a mi Facebook o a mi YouTube para ver mis propios contenidos? Si sigues estos tres pasos, estoy seguro que vas a poder crecer en el mundo digital. Es súper importante la consistencia, es súper importante la insistencia y es súper importante la resistencia. Persiste, insiste y resiste. Sale al mundo digital, genera mucho contenido de valor y estoy seguro que pronto vas a empezar a generar un embudo de ventas, un funnel de ventas, donde te lleguen muchísimas personas para que puedas prospectar y cerrar más ventas. Si te gustó el contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y déjame tu comentario aquí abajo para que me digas qué tipo de contenido quieres que sigamos subiendo. Que Dios te bendiga.